ya, ahora sí, está preparando un tecito ya, muy buenos días ahí a todas las personas, amigos de práctica test bueno, ahora nos encontramos para analizar y resolver el test diario, ¿cierto? el test que corresponde al día de hoy buenos días a todos, buenos días Alexis entonces nos vamos a exámenes test licencia de clase B iniciar los test y el test del día de hoy del 18 de junio modo aprendizaje ya, acá dice, pregunta número uno si al circular por una carretera se encuentra con placas de hielo en la calzada, es conveniente a acelerar para salir lo más pronto del peligro, b llevar el pedal del freno ligeramente presionado para que en caso de necesidad la frenada sea más rápida y c no frenar ni acelerar y conducir con suavidad y la d es acelerar para evitar el patinaje, ¿ya? si circulando por una carretera nos encontramos con placas de hielo en la calzada, ¿qué sería lo más conveniente hacer? ya lo más seguro acelerar para salir lo más pronto posible del peligro, b llevar el pedal del freno ligeramente presionado para que en caso de necesidad la frenada sea más rápida, c no frenar y acelerar y conducir con suavidad y d acelerar para evitar el patinaje c dice por ahí Jackson, dice que es la c c dice Olivia, Jessica también dice que es la c, no frenar ni acelerar y conducir con suavidad, claro como en este caso con placas de hielo en la calzada nosotros vamos a tener mucho menos adherencia incluso una adherencia nula de las de los neumáticos con la calzada, ¿cierto? entonces si nosotros aceleramos es muy probable que las ruedas patinen y ahí perdamos el control del vehículo y si frenamos también ya aceleraciones bruscas, frenadas bruscas son súper complicadas con hielo, entonces vamos a tratar de aceptes, no acelerar ni, o sea no frenar ni acelerar y conducir lo más suave posible en este territorio hasta que podamos salir de ahí, ya, bueno, día paz, entonces como dicen ahí Olivia, Jessica, Alexis, Jackson es la letra c, ya, no frenar ni acelerar y conducir con suavidad vamos por la siguiente pregunta, dice ¿qué debe hacer usted al ser adelantado por otro vehículo? buenos días Norma ¿qué debe hacer usted al ser adelantado por otro vehículo? a, mantener su velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento b, frenar bruscamente o c, encender las luces bajas ¿qué debemos hacer entonces al ser adelantado? buenos días Sandra ah, me dicen que hay que, ah, dice Sandra, Jackson, Olivia, Camila, Luis Alarcón, o sea, Luis Peña, Alexis Alarcón, dicen que es la A, ¿cierto? cuando nosotros nos van a adelantar no debemos frenar ni acelerar tampoco, ¿cierto? en ningún momento debemos oponernos al adelantamiento o no permitirlo, ¿cierto? ya entonces la mayoría dice que es la A que es mantener su velocidad o disminuirla para permitir el adelantamiento, ¿cierto? entonces corregimos y efectivamente es la letra A, ya debemos, siempre porque no permitir un adelantamiento o intentar oponer su adelantamiento puede ser peligroso para nosotros, para el conductor obviamente que está realizando la maniobra de adelantamiento y para el vehículo que pueda venir desde el sentido contrario, o sea, para todo 3. Hablando de adelantamiento, dice aquí que la maniobra de adelantamiento es maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido B. Maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada mediante la cual un vehículo se sitúa delante de otro u otros que lo antecedían C. Maniobra mediante la cual un vehículo pasa a otro u otros que circulan en el mismo sentido sin traspasar el eje de la calzada ¿Cuál sería la definición de adelantamiento? B. Dice Camila, Alexis, Olivia, Jackson dicen que es la B Sandra, Paz también dicen que es la B ¿Ya? Que sería una maniobra efectuada por el costado izquierdo del eje de la calzada, el eje de la calzada es la línea central que divide el tránsito ¿Cierto? Que divide los sentidos del tránsito sería pasar hacia el lado izquierdo del eje de la calzada para situarnos delante de un vehículo que nos antecede, eso sería un adelantamiento ¿Ya? Si yo paso el eje de la calzada o sea, quedo contra el tránsito, paso el eje central, la línea central, la traspaso para hacer, para pasar al otro vehículo ¿Ya? Eso se puede dar en una vía doble sentido del tránsito ¿Cierto? Entonces, ahí nosotros podemos hacer un adelantamiento ¿Dónde yo puedo hacer un sobrepaso? En una vía que tiene dos o más pistas por sentido, por ejemplo, como una autopista como una avenida grande donde yo voy a traspasar al otro vehículo en el mismo sentido del tránsito ¿Ya? Sin circular, sin traspasar obviamente un eje de calzada porque en este caso no vamos a tener un eje de calzada porque son tres pistas en el mismo sentido o dos pistas en el mismo sentido ¿Cierto? Entonces, eso sería un sobrepaso Un adelantamiento es cuando yo traspaso el eje de la calzada ¿Ya? En no todas las calles o avenidas se puede realizar adelantamiento obviamente y sobrepaso En autopistas, por ejemplo, adelantamiento no vamos a hacer porque tenemos dos o tres tres pistas por sentido ¿Ya? Y obviamente hay un bandejón central no hay un eje de calzada que se pueda traspasar en caminos rurales donde más hacemos adelantamiento en nosotros ¿Ya? Entonces, como sería la B ¿Ya? Corregimos y es correcto Vamos por la siguiente pregunta Con viento fuerte ¿Qué debe hacer para corregir las desviaciones de la trayectoria del vehículo? A Sujete el volante con firmeza y gírelo a favor del viento B Suelte el volante y luego gírelo contra el viento C Frene firmemente Y D Sujete el volante con firmeza y gírelo contra el viento ¿Ya qué debemos hacer nosotros con viento fuerte para corregir las desviaciones que podamos traer? O sea, que nos pueda dar el trayecto ¿Cierto? Por este viento Ya el viento nos va a dar ciertas desviaciones Para corregir las que debemos hacer D D Dice Olivia Priscila Luis Paz César Dicen que es la D Sujetar el volante con firmeza y girarlo contra el viento ¿Ya? Lado contrario de donde sople el viento Y sería la correcta en este caso tenemos que sujetar el volante con firmeza y girarlo levemente contra el viento ¿Ya? Pregunta 5 Si mi automóvil no está produciendo la energía eléctrica suficiente significa que el motor posee pocas revoluciones por minuto, el alternador se sobrecalentó, falta de tensión de la correa de alternador y D, la batería está llena Si el automóvil no está produciendo la energía eléctrica suficiente ¿Qué podría hacer? Que el encargado de producir la energía eléctrica en el vehículo es el alternador ¿Ya? El alternador va conectado directamente al motor a través de una correa ¿Cierto? A medida que va girando el motor va girando el alternador también Y si esta correa se corta por ejemplo o le falta tensión que no está girando lo suficiente Si le falta tensión está girando en banda a lo mejor muchas veces el alternador ¿Cierto? Entonces es lo más probable que no produzca la energía suficiente si nos pasa esto Si se nos corta la correa no produce energía Nada, de ahí nos quedamos sin energía eléctrica Se nos va a encender la luz de la batería en el en el en el tablero y nos vamos a quedar cada vez nos vamos a ir quedando con menos energía hasta que se apague todo y el vehículo se detenga En este caso como dice Sandra, Jackson, Luis, Paz, Priscila, Alexis, Camila, Olivia Es la C Ya falta de tensión de la correa de alternador Y es correcto Dice Si estás conduciendo en una zona rural como esta imagen ¿Qué peligros debes considerar? Pregunta multirespuesta Alternativa A Que después de la curva exista un vehículo detenido en pana B Que venga un vehículo en sentido contrario e invada la pista cortando el paso Y C Que sorpresivamente aparezca un animal Ya Si estamos conduciendo en una vía rural como la de la imagen ¿A qué tenemos que estar nosotros? ¿Para qué tenemos que estar preparados después de la curva? Por ejemplo ¿Ya? Que después de la curva existe un vehículo en pana Es muy probable, ¿cierto? Que hay algún No solamente un vehículo en pana Que haya algún problema ahí No sé Unos trabajos Un árbol No sé Cualquier cosa que pueda estar obstaculizando nuestra pista ¿Cierto? Entonces esa es correcta Que venga un vehículo en sentido contrario E invada la pista cortando el paso Puede pasar también Sobre todo en estas vías que son tan angostas De repente hay gente que no toma bien la curva Y Se pasa del eje de la calzada Y que sorpresivamente aparezca un animal También es probable porque estamos en una vía rural En el campo, ¿cierto? Y como dice ahí Jackson Sandra, Priscila, RZ, Alexis, Olivia, Camila, Luis Son todas correctas Siete ¿Cuántas personas mueren diariamente en Chile A causa de los accidentes de tránsito? A Unas seiscientas B Entre cuatro y cinco C Entre seis y nueve Y D Entre nueve y quince ¿Cuántas personas mueren en Chile diariamente Por causa de los accidentes de tránsito? Unas seiscientas Entre cuatro y cinco Entre seis y nueve Y entre nueve y quince B Me dice Priscila Norma Camila Jackson Olivia RZ Alexis Luis Peña Me dicen que es la B ¿Ya? Sería la B Entonces, claro En Chile mueren diariamente A causa de los accidentes de tránsito Entre cuatro y cinco personas Que al año vienen siendo entre mil seiscientas Personas aproximadamente Ya son bastantes A causa de los accidentes de tránsito Está bien Sandra Que Sandra me haya puesto ahí Que era la A Pero me dice que Abre todo mal Que era la B Ya no hay problema Entonces, claro Estas son preguntas que tenemos que ir memorizando De estas cifras Ya son En Chile mueren entre cuatro y cinco personas Diariamente A causa de los accidentes de tránsito Corregimos Y es correcto Ocho Las alergias de los conductores Generan ciertos riesgos para el tránsito Indica cuál de las siguientes afirmaciones Es incorrecta ¿Ya? Incorrecta El conductor Necesitará más tiempo Para tomar decisiones B Con alergia Disminuye el tiempo de reacción Y C Con alergia Disminuye la concentración De la conducción Ya Ojo Primero que nada Tenemos que saber Que esta pregunta Está pidiendo Cuál es la afirmación Incorrecta Ya No es la afirmación correcta La que es La que está equivocada La que es errónea El conductor Necesitará más tiempo Para tomar decisiones Ya Con alergia Es muy probable que sí Porque va totalmente desconcentrado Las personas que sufrimos de alergia O que hemos tenido alergia Nos damos cuenta que es Algo súper complicado ¿Cierto? Que nos lleva bastante incómodos Ya vamos de repente No llora los ojos ¿Cierto? No se nos tapa la nariz Nos sentimos con malestar en general Entonces Dice que el conductor Necesitará más tiempo Sí, necesitará más tiempo Para tomar decisiones Con alergia Disminuye el tiempo de reacción Ya El tiempo de reacción Es lo que yo me voy a demorar En reaccionar Ante un imprevisto ¿Cierto? En todo caso Si yo Por ejemplo Si yo necesito más tiempo Para tomar la decisión Sería Que aumentaría El tiempo de reacción ¿Cierto? Entonces aquí Esta es la incorrecta Como dice Ahí Norma Jackson Sandra Priscila Luis Alexis Olivia Dicen que es la B ¿Ya? Porque con alergia Disminuye la concentración De la conducción También es correcta Entonces sería la B La que es incorrecta Y es correcta Está súper bien ¿Ya? 9 Durante la noche Sea especialmente cuidadoso En sectores Que frecuentes De frecuentes ciclistas No siempre Estos circulan Con luces Que permitan Verlos oportunamente A Falso B Verdadero ¿Ya? Esta afirmación Que dice que durante la noche Hay que tener especialmente cuidado En los sectores de frecuentes ciclistas Porque no siempre usan poco ¿Cierto? Alguna luz Para poder verlo Y esto sería Verdadero ¿Cierto? Como dice ahí Luis Jackson Camila Norma Paz Priscila Sandra Sería verdadero Porque los ciclistas Mayormente no llevan Algún Algún Alguna luz ¿Cierto? Algún artefacto Luminoso Para permitir verlo ¿Cierto? Porque ellos Prácticamente no tienen Fiscalización Nadie los va a fiscalizar Mucha de esta gente No tiene licencia Jamás ha hecho un curso Por ejemplo O jamás se ha preparado Para rendir un examen Como lo están haciendo ustedes Entonces Mayormente los ciclistas No todos Obviamente hay ciclistas Que conducen Ciclistas que son conductores De años también Pero Muchos ciclistas No tienen ninguna preparación No tienen ningún curso Jamás han leído Nada de tránsito Entonces No saben esto Son un poco ignorantes En el tema Ya en el buen sentido De la palabra Entonces Claro Mayormente no circulan Con luces que permitan Velo oportunamente Y es verdadero Diez ¿De qué manera El alcohol afecta A la capacidad Para conducir un vehículo? ¿De qué manera El alcohol afecta A la capacidad Para conducir un vehículo? B Disminuye la capacidad De reacción del conductor O sea A B Intensifica los reflejos Del conductor Y D Y C Distorsiona la percepción De los colores Del conductor ¿De qué manera Entonces Afecta el alcohol A la capacidad Para conducir un vehículo? A Dice Paz Elizabeth Jackson Luis Priscila Maylene Olivia Sandra Lilian Dicen que es la A Que disminuye la capacidad De reacción De un conductor Que no es lo mismo Que el tiempo de reacción ¿Ya? Por ejemplo Que disminuye el tiempo De reacción Es Es algo positivo ¿Cierto? Entre mi tiempo De reacción Sea más corto Tiene que decir Que yo tengo Mejor reflejo Pero si disminuye Mi capacidad De reacción Es algo negativo Ya son dos cosas Distintas Para que lo tengan Súper claro Entonces El alcohol Siempre va a generar Siempre va a afectar De manera negativa A nosotros ¿Cierto? Entonces Va a disminuir La capacidad De reacción Del conductor Como dicen ustedes Ahí Jessica Francisca Y es Correcto Once ¿Qué es zona urbana? Ya me está preguntando Acá la definición De zona urbana Es El área geográfica Alejada y destinada Principalmente A la agricultura Ganadería Y otras actividades Que abastezcan La zona urbana C Se trata De una faja Imaginaria Remarcada Que se destina Al tránsito De vehículos C Se trata Del área Geográfica Cuyos límites A los efectos De la ley De tránsito Deberían estar Señalizados Y determinados Por la autoridad Competente ¿Cuál sería La definición De zona Urbana Entonces Ya La área geográfica Alejada y destinada Principalmente A la agricultura Ganadería Es Está hablando De zona rural O no urbana ¿Cierto? Cuando dice Se trata De una faja Imaginaria Demarcada Que se destina Al tránsito De vehículos Eso sería Una pista Sea una pista De circulación Y la C Sería Que se trata De áreas Geográficas Cuyos límites A los efectos De ley De tránsito Deberían estar Señalizados Y determinados Por la autoridad Competente Esa es Como dicen Ustedes Ahí La definición De zona Urbana ¿Ya? ¿Y en zona urbana ¿Cuánto es El máximo De velocidad Permitida? ¿Alguien sabe Eso? Olivia me dice 50 Y Lynn Jackson Camila me dice 60 Ojo Ojo Camila Ahí Hace unos años Atrás Era 60 Hace varios años Atrás La máxima Era 60 Ahora es 50 Ya se Creo que en el 2016 Creo que cambió Si no me falla la memoria Cambió la La velocidad Máxima Permitida Ahora en ningún lugar De zona urbana Se puede andar A más de 50 Se puede circular A más de 50 kilómetros Por hora ¿Ya? Son 50 Vamos por la siguiente ¿Cuándo conduzca Con remolque? Usted deberá Poseer frenos Si su capacidad De carga Es Superior A 2500 Kilos Superior A 750 Kilos Superior A 3500 Kilos Y O De Inperior A 3500 Kilos Jessica dice Aunque nadie respeta Si eso es verdad Es muy difícil Que es cosa de mirar Nomás La avenida Muy poca gente Anda a 50 O nos damos cuenta Cuando yo por ejemplo Voy conduciendo a 50 O cuando voy con los alumnos Cuando hago clases prácticas Vamos a 45 50 Máximo Y los La gente nos pasa Pero es como si fuésemos Haciendo tacos nosotros Por ir a 50 O a 45 ¿Ya? Entonces acá Cuando conduzca remolque Este deberá poseer frenos Si su capacidad de carga es Superior a 2500 Superior a 750 Superior a 3500 E Inferior a 3500 ¿Ya? El remolque Que deberá poseer frenos Si su capacidad de carga es Como dice ahí la mayoría La que es la B Como dice Norma Camila Luis Priscila Paz Ya dicen que es la B O Lidia Que es superior a 750 kilos Si eso es la capacidad de carga Del remolque Es Superior a 750 kilos Disculpen Debe poseer frenos El mismo remolque Debe poseer frenos De inercia ¿Ya? Y frenos propios ¿Ya? Y recuerden que El remolque Nunca debe ser superior A la unidad motriz El peso del remolque Nunca debe ser superior A la unidad motriz También Si el remolque Si el auto pesa 1000 kilos O 1500 kilos Por ejemplo El remolque Nunca debe ser superior A ese peso Trece ¿Está permitido estacionar En la verma De una carretera De dos pistas De circulación Por cada sentido De tránsito ¿Está permitido estacionar En la verma De una carretera De dos pistas De circulación Por cada sentido De tránsito Si Pero Encendiendo las luces De intermitente Si Pero asegurándose Que el vehículo Quede Con toda la estructura Sobre la verma Si Si la verma es ancha Y no No está permitido ¿Cuál sería la alternativa Correcta acá? En una Carretera de dos O más pistas De circulación D Me dice Ahí la mayoría Me dice Alexis Ailín Priscila Sandra Camila Jessica Norma Jackson Lilian Dicen que es la D Acá dice Si está prohibido Estacionar en la verma Pero no habla De una emergencia ¿Ya? Cuando la verma Es para eso Luis Cuando uno tiene un problema Una emergencia En este caso Si uno queda en Pana Por ejemplo Ya sería una emergencia Obviamente tiene que poner El triángulo Y Que sea una emergencia real Podría serlo Ya para eso Más que nada es la verma Para emergencia Entonces No es para estacionar Ya estacionar Por ejemplo Es como bajar Dejar el auto ahí Bajarse ¿Cierto? O circular tampoco Con la verma En una En una carretera De dos o más pistas De circulación No está permitido Estacionar ¿Ya? A menos que sea Una emergencia ¿Cierto? Corregimos Y es Correcto Catorce Cuando dos vehículos Van a cruzarse En una intersección En la que no hay Señalización Alguna ¿Quién debe Ceder el paso? ¿Ya? Por ejemplo Si en esta intersección No hubiese ninguna Ninguna señalización Ni carabineros Controlando el tránsito Ni un semáforo Ni una señal de grida Nada ¿Quién debe Ceder el paso? El vehículo Que va por la calle En la pista Más angosta El vehículo Más pequeño El que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro El que se acerca Al cruce Por la derecha Del otro ¿Ya? Siempre se equivocan Harto en esta Ya siempre Se confunden Harto en esta pregunta Ojo Cuando los vehículos Van a cruzarse En una intersección En la que no hay Señalización alguna ¿Quién debe Ceder el paso? ¿Ya? Ojo ¿Quién debe Ceder el paso? Estas las vamos A descartar La A y la B Ya estamos claros Que ninguna De esas dos es Aquí está Entre la C y la D El que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro O el que se acerca Al cruce Por la derecha Del otro ¿Quién debe Ceder el paso? La mayoría Dice C Hay algunos que dicen D también Pero la mayoría Dice C El que debe Ceder el paso Es el que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro Porque el que tiene Preferencia Es el que aparece Por la derecha ¿Ya? Corregimos Y es correcto Claro Camila Decía Que el de la izquierda Cede el paso Y el que viene Por la derecha Tiene preferencia Tal cual Quince Las características Que deben cumplir Los vidrios De seguridad En un vehículo Son Permitir relativa Visibilidad Desde el interior B Permitir Perfecta visibilidad Desde y hacia El interior Del vehículo Y C Permitir perfecta Visibilidad Desde el exterior ¿Ya qué características Deben cumplir Los vidrios De seguridad? B Me dice Ailín Priscila Francisca Luis Elizabeth Alexis Camila Olivia Dicen que es la B Que debe permitir Perfecta visibilidad Desde Desde y hacia El interior Del vehículo ¿Ya? Debe permitir Perfecta visibilidad ¿Cierto? Por eso que tenemos El tema este Con los polarizados Que muchos no son legales Que tienen que tener Cierta No pueden ser Muy ahumados Ciertos No pueden ser Muy oscuros Tiene que alcanzar Uno ver hacia Adelante Hacia adentro ¿Ya? Porque hay algunos Polarizados que son Demasiado oscuros Que uno no ve nada Ya esos no son legales No van a pasar La revisión técnica Y si los controla Carabineros Les puede pasar Una multa Entonces tiene que Permitir perfecta Visibilidad Desde y hacia El interior Del vehículo Y es Correcto Las instrucciones Del tránsito Son Leyes impuestas Por carabineros Restricciones Para los conductores Y un lenguaje Que debemos entender Ya que serían Las instrucciones Del tránsito C me dice Priscila Camila Ilino Lidia Sandra Jackson Dicen que es La C Francisca ¿Ya? Las instrucciones Del tránsito No son leyes Los carabineros No legislas ¿Cierto? No van a dictar Leyes Los carabineros Tampoco siempre Van a ser Restricciones Para los conductores ¿Ya? Tenemos señales De restricción Obviamente En la norma Del tránsito Hay restricciones Pero no solamente Es eso Sino que es un lenguaje Que tenemos que entender Todos ¿Cierto? Tenemos que entender Una vez que nosotros Estudiamos Ya las leyes Del tránsito Las normas Del tránsito Ya empezamos a entender Un poquito Que estas son señales De advertencia Señales de restricción De autorización De prohibición Ya de obligación Tenemos que entender Este lenguaje ¿Cierto? Entonces corregimos Y es correcto Diecisiete ¿Con qué líquido Debemos rellenar La batería Si esta Se encuentra Con un bajo nivel De líquido A Agua de la llave B Agua destilada C Líquido refrigerante Y D Bicarbonato Con agua Mirá Esto es una Una pregunta Bien antigua Ya porque Las baterías De hoy en día No se rellenan Son selladas Son libres De mantención Y cuando fallan Se cambian ¿Cierto? Estas son las baterías Antiguas Pero esta pregunta Puede aparecer todavía Ya todavía Está un poco Desactualizada La pregunta Entonces En la municipalidad También puede aparecer Esta Y en este caso Nosotros deberíamos Llenar Rellenar la batería Con agua destilada Recordemos que Una mezcla de ácido Sulfúrico Con agua destilada Corregimos Y es correcto Dieciocho ¿Cuándo se puede hacer Uso del aparato sonoro En zona rural? ¿Cuándo se puede hacer Uso del aparato sonoro En zona rural? Estaría hablando De la bocina Solo para prevenir Un accidente Al entrar a un túnel O al llegar A una curva Ya sabemos Que la bocina Solamente se utiliza Como dicen ahí ustedes Alexis Sandra Norma Francisca Lilias Jackson Olivia Luis Ailín Camila Estamos todos claros Que la bocina Solamente se utiliza Para prevenir Un accidente Acá Dice aparato sonoro Ya pero Por la Por la imagen Me muestra Que la bocina También puede ser Una sirena ¿Cierto? Pero solamente Se va a usar Para prevenir Un accidente Diecinueve Cuando llueve Después de un largo Periodo de tiempo Seco Es probable Que la calzada Este más resbalosa Ya sabemos Que después De un largo Tiempo seco La calzada Puede tener No sé Estos mismos Recibos De los neumáticos Aceite Polvo Todo eso Tiene encima La calzada Y con agua Al mezclarse con agua Queda súper resbaloso Crea este Que llamamos nosotros Jaboncillo ¿Cierto? Entonces ¿Cuándo podría estar Más resbalosa Después de un tiempo Seco Al comenzar a llover? Unos cinco minutos Después de que comience A llover Unas dos horas Después de que se Detiene la lluvia ¿Cuándo recién Se detiene la lluvia? O después de dos Horas de lluvia ¿Ya? ¿Cuándo la calzada Podría estar más resbalosa? Ah, dice Hay Norma Luis Olivia Elizabeth Aileen Lilian Alexis Priscila Camila Sandra Norma Dicen que es la letra A ¿Ya? Unos cinco minutos Después de que ha comenzado A llover Claro Cuando recién comienza A llover ¿Cierto? Es cuando Es el momento Más peligroso De la calzada Porque está Muy resbalosa Después de un largo tiempo O sea Las primeras lluvias Son las más peligrosas ¿Ya? Entonces corregimos Y es correcto Pregunta veinte ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Es falsa? ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Es falsa? Discutir con alguien O estar pendiente De la radio del vehículo Aumenta el riesgo De pasar por alto Una situación relevante En el tránsito B La falta de atención A las condiciones De tránsito Es una de las principales Causas de los accidentes Y C Un conductor Que va con mucha prisa Tiende a sobreestimar Los riesgos C dice ahí Olivia Norma Janina Aileen Jackson Francisca Paz Lilian Dicen que es la C Sobreestimar Subestimar Subestimar Es cuando uno No toma mucho En cuenta Sobreestimar Es cuando uno No toma en cuenta Las cosas ¿Cierto? Cuando uno No le toma el peso A las cosas Eso sería Sobreestimar Yo no le tomo el peso Al peligro En este caso No creo en el peligro No es tanto No es tan así Eso es Subestimar ¿Ya? Y sobreestimar Sería todo lo contrario ¿Ya? Sobreestimar Sería todo lo contrario A subestimar ¿Cierto? Es cuando uno Se preocupa Más de lo De lo debido Por algo Entonces En este caso Un conductor Que va con mucha prisa Tiende a sobreestimar Los riesgos Sería Falsa Por eso todo dice Que es la C ¿Ya? Un conductor Que va con mucha prisa Podría subestimar Los riesgos Ya no tomarlo en cuenta Pensar que no es tanto El riesgo Si yo llevo prisa No voy a tomar El riesgo ¿Ya? No voy a tomar Conciencia del riesgo Mascamos la C Y corregimos Y es correcta Bus interurbano Ya alguien me pide La definición De bus interurbano Es un bus Compuesto por dos Secciones rígidas Que se conectan Por la unión articulada En este tipo De vehículos Los espacios Dedicados Para la acomodación De pasajeros En cada una De las secciones rígidas Estarán comunicados B Se trata de un bus Equipado y diseñado Para prestar servicio urbano Tendrá asientos Y también espacio Para pasajeros Que circulen de pie Y C Se trata de un bus Equipado y diseñado Para prestar Un servicio interurbano Tendrá asientos Pero no tendrá Espacio para pasajeros Que circulen de pie Ya bus interurbano Como se ve aquí En la imagen Es un bus interurbano ¿Cierto? Primero la primera La primera definición Habla de un bus articulado Ya de estos buses De Transantiago Articulados Que se ven por ahí Esa es la definición Y este sería un bus Por así decirlo Muy parecido A un Transantiago Normal ¿Ya? Un bus urbano Que puede ir gente De pie Así como sentado Y por ejemplo La C sería Ya se trata Un bus equipado Diseñado para prestar Servicio interurbano Tendrá asientos Pero no tendrá Espacio para pasajeros Que circulen de pie Esa sería La alternativa De bus interurbano Marcamos Diez Correct Veintidós En cuanto al manejo De luces En un encuentro ¿Qué afirmación Es correcta? A Baje sus luces Lo más rápido posible Para evitar un accidente B Baje sus luces Con suficiente anticipación Pero no lo haga Demasiado pronto Y C Suba sus luces Con anticipación suficiente ¿De qué tenemos que hacer Nosotros en un encuentro? Obviamente cuando llevamos Las luces altas Encendidas En el libro El conductor Hay una parte Que habla de esto Ya que tenemos que hacer Nosotros en un encuentro Ya dicen La mayoría dice Que es la A Baje sus luces Lo más rápido posible Para evitar un accidente La B sería Baje sus luces Con suficiente anticipación Pero no lo haga Demasiado pronto Y C Suba sus luces Con anticipación suficiente A me dice Ailín Sandra Lilian Yanina Olivia Dice que es la B Norma Dice que es la B Alexis Dice que es la B Y B Dice que es la B Acá en esta pregunta Me imagino yo Que dice Que tenemos que hacer Bajar las luces Con suficiente anticipación ¿Cierto? Pero quizás No demasiado pronto Porque si vamos En una En una Vía rural Muy oscura Si yo bajo Mis luces demasiado pronto Voy a perder Visibilidad Si esto hacia adelante Ya además Con demasiada anticipación Y eso no es tan seguro Ya nosotros Debemos bajar las luces Con suficiente anticipación Para no Deslumbrar al otro conductor Pero tampoco Nos lo hacemos Con tanta anticipación Eso Eso es lo que yo entiendo Esta pregunta Por lo que he leído Ya entonces Según Según lo que yo creo Es la B No la A Ya la B Me hace más sentido a mí No es una pregunta Que yo Recuerde así como Tan también Pero creo que es la B Ya Estamos divididos En el chat Gente que dice la A Gente que dice la B Vamos a Corregir Y es la B Ya vamos a ver La explicación Para ver si es que Nos puede dar Un poquito más de Dice Baje sus luces Con Anticipación suficiente Pero no lo haga demasiado pronto A menos que uno de los conductores Se vea cegado por las luces del otro Todo el espacio Entre los dos vehículos Debe encontrarse Iluminado Ya eso es lo que dice la explicación Eso es lo que quiere decir Que todo el espacio Entre los vehículos Debe encontrarse iluminado Y quizás si yo bajo Mis luces demasiado pronto No voy a El espacio No se va a ver tan iluminado ¿Cierto? En vías rurales Nosotros andamos a más velocidad Conducimos a más velocidad Ya sabemos que En zonas rurales Podemos andar a 100 Si es una pista por sentido Si son dos pistas por sentido Podemos andar a 120 Entonces Si yo voy A 100 kilómetros por hora Y llevo las luces Baja encendida No voy a alcanzar A ver un peatón Por ejemplo Muy cerca No sé Con ropa oscura Imagínense Lo voy a ver a 25 metros La otra vez Bueno En algún momento Vamos a ver eso también Entonces En este caso Sería la B Ya En zona rural ¿Cierto? Porque si vamos con luces altas Porque vamos en zona rural Deberíamos ir con Las luces altas Dice La pregunta es media confusa Por lo que dice En un encuentro Se supone que ya están Casi cruzándose Me imagino Sí Yo también creo lo mismo Voy a Aquí me hacer un comentario Sobre esta pregunta Para ver si es que Se puede quizás Hacer un poquito más Lo que pasa es que Estas preguntas Siempre se rigen Con lo que dice El libro del conductor Ya El libro del conductor Generalmente es un poco confuso Ya Hay muchas cosas Que están Directamente Como las dice El libro del conductor Por eso que Son media confusas Igual Dice Alexis Generalmente Los mismos conductores Le dicen Jugando con las luces Que las baje Porque le están molestando Y lo segan Claro Exactamente Ya Vamos por la siguiente Pregunta Veintitrés Con respecto a las estadísticas La mayoría de los fallecimientos Por accidentes de tránsito Se dan A Cruces con semáforo B Vías interurbanas O no urbanas Y C Vías urbanas Ya Con respecto a las estadísticas La mayoría de los fallecimientos Por accidentes de tránsito Se dan En Cruces con semáforo Vías interurbanas Y vías urbanas Esto lo vimos ayer En el módulo de ayer Vimos este tema Ya B me dice Ahí Priscila Sandra Francisca Lilian Yanina Liliana Olivia Ailín Norma Dicen que es la B Ya Vías interurbanas O no urbanas O vías rurales También Es donde Tenemos un 60% De los fallecimientos En el total De los accidentes de tránsito Ya tenemos un 85% De En el total De accidentes Es un 85% En vías urbanas Pero un 60% De los fallecidos Está en vías No urbanas Rurales O interurbanas Y es correcto 24 Utilizamos el concepto De conducción eficiente Para referirnos A una altitud Y a un tipo de conducción Que le permitirá Obtener un mayor rendimiento Energético En su vehículo Alternativa A Verdadero B Falso Ya Utilizamos el concepto De conducción eficiente Para referirnos A una actitud Y a un tipo De conducción Que le permitirá Obtener un mayor rendimiento Energético En su vehículo Esto es completamente Como dice ahí Francisca Yanina Norma Jackson Luis Paz Ailín Camila Priscila Olivia Completamente verdadero Esa es una definición De conducción Eficiente Ya Contamino menos Gasto menos combustible Y Me estreso menos También ¿Dónde se produce La mayor parte De fallecidos Por accidentes de tránsito? Una pregunta Súper parecida A la que vimos Hace un rato A Vía entre urbana Y no urbanas B Carreteras C Vías urbanas Y D Vías no rurales Ya en este caso Sería la A Como dicen ahí ustedes Que es la misma pregunta Anterior Vamos por la 26 Usted está enfrentando Un semáforo en amarillo ¿Qué luces se encenderán después? Ya si estamos enfrentando Un semáforo en amarillo ¿Qué luces vienen después? Primero la verde Y luego la roja B Primero la roja Y luego la amarilla Nuevamente C Primero la verde Y luego la amarilla Nuevamente Y D Primero la roja Y luego la verde ¿Qué luces vienen después De la amarilla En el semáforo entonces? D Dice Paz Janina Francisca Priscila Sandra Luis Lilian Olivia Aileen Alexis Dicen que es la D Después de la amarilla Obviamente viene la roja Porque la amarilla Es precaución ¿Cierto? Y advierte sobre la luz roja Y después de la luz roja Vendrá la verde Para poder Continuar la circulación 27 Pregunta multirespuesta Con respecto a los problemas De los accidentes de tránsito En Chile Podemos decir que Por consecuencia De los accidentes de tránsito Al año Fallecen 1600 personas B Diariamente Mueren a causa De los accidentes de tránsito Entre 4 y 5 personas C En promedio 150 O sea 550 personas Son atropelladas al año A causa de los accidentes de tránsito Y D Se registran 86.000 accidentes de tránsito Al año Aproximadamente ¿Ya? Con respecto a los accidentes de tránsito Algo que vimos ayer ¿Cierto? En el módulo de ayer Todas Dice Priscila Sandra Aileen Alexis Luis Lilian Camila Jackson Olivia Dicen que son Todas ¿Ya? Que por Por consecuencia De los accidentes de tránsito Al año Fallecen 1600 personas También Diariamente Mueren A causa De estos mismos accidentes 4 a 5 personas Diarias Y en promedio 550 Son atropellados al año A causa de los accidentes de tránsito Y Se registran 86.000 accidentes Al año Aproximadamente ¿Ya? Son todas En este caso Corregimos Y es Correcto 28.000 La sanción por participar En un accidente En el que han resultado Personas lesionadas Gravísimas En estado de ebriedad Y huir Del lugar Puede ser por un plazo De hasta Un año B Inhabilidad Perpetua Para conducir vehículos Y C 90 días ¿Ya? Si analizamos acá Dice Que son personas lesionadas Gravísimas ¿Ya? Es un agravante Súper Grande este También acá dice Que en estado de ebriedad O sea En el estado En el estado más Por así decirlo Más grave Ya de los estados etílicos Primero está Bajo la influencia del alcohol Expuesta en estado de ebriedad Y ya más encima Huir del lugar Darse a la fuga Ya negarse Al alcohotez O alcoholemia Ya podría ser Esto Es como lo más grave ¿Cierto? Entonces aplica La ley Emilia Como dicen ahí En estado de ebriedad Aplica la ley Emilia Ya huir del lugar Ha encima lesionado Gravísimo Tiene mucho agravante Esto ¿Ya? Entonces Como dice ahí Alexis Olivia Aileen Luis Lilian Jackson Norma Priscila Sandra Yanina Dicen que es la B ¿Ya? Y exactamente Sería la B Tenemos todos los agravantes Para que Pueda llegar hasta Una Una sanción de Inhabilidad perpetua Para conducir vehículos ¿Ya? Vamos por La siguiente Veintinueve Circule siempre Por la mitad derecha De la calzada A menos que se encuentre En las siguientes situaciones Pregunta Multi-respuesta Ya Debemos circular siempre Por la mitad derecha De la calzada A menos que se encuentre En las siguientes situaciones A En autopistas Y carreteras En general Circule por la pista derecha Y deje libre La o las izquierdas Para quienes desean sobrepasar B Cuando el tránsito urbano La calzada Tenga demarcada Tres o más pistas De circulación En un solo sentido C Cuando quiera Traspasar el eje De calzada Para adelantar A otro vehículo Y D Cuando en el tránsito urbano La calzada Este señalizada Para la circulación De un solo sentido ¿Ya? Cuando podríamos Por ejemplo No circular Por la mitad derecha De la calzada En autopistas Y carreteras En general Circule por la pista derecha Esta afirmación es correcta Cuando en el tránsito urbano La calzada Tenga demarcada Tres o más pistas De circulación En un solo sentido Ya si tiene Tres o más pistas De circulación Una vía Es como cuál Por ejemplo Como Andrés Bello No sé si ubican acá En Santiago Andrés Bello Que es una Una avenida Que tiene como Cuatro o cinco pistas En algún momento ¿Ya? Ahí por ejemplo No es obligación Ir por la derecha ¿Ya? Entonces Sí podríamos Ahí por ejemplo No sería obligación Cuando quiera traspasar El eje de la calzada Para adelantar Otro vehículo Ahí también Nos vamos a acercar Incluso a la izquierda Para poder ver mejor ¿Cierto? No la vamos a traspasar Hasta que sea Cien por ciento seguro Pero tampoco Nos vamos a pegar A la derecha Y cuando el tránsito urbano La calzada Esté señalizada Para la circulación De un solo sentido Ya tampoco voy Tengo la obligación De irme Por la mitad derecha O sea pegado Lo más a la derecha posible Si está señalizada Para el tránsito De un solo sentido Entonces serían Todas semillas ¿Ya? Como dice Lilian ahí Priscila Ailín Camila ¿Ya? Sandra y Yanina Me dicen que es A, B y C nomás ¿Ya? Pero la mayoría Dice que son todas Corregimos Y serían todas En este caso ¿Ya? Todas las respuestas Serían correctas En todas estas situaciones No sería obligación Irse por la mitad Derecha de la calzada Treinta Usted está probando La suspensión De su vehículo Cuando nota Que este rebota O oscila Al cargarlo En un extremo Lateral frontal ¿Qué significa esto? Volante de dirección No centrado Amortiguadores Gastados Neumáticos Poco inflados O neumáticos Gastados ¿Ya? ¿Qué significa esto? Ya que sentimos Que el vehículo Rebota O oscila Al cargarlo De un solo lado Amortiguador Me dice Camila Linean Dice que es la B Janina Francisco Lorena Jackson Dicen que es la letra B Norma Olivia Que cuando los amortiguadores Están gastados Ya cuando están malos Cuando están reventados ¿Cierto? Ya vamos a sentir Mal las oscilaciones Va a rebotar Más el vehículo ¿Cierto? Entonces sería La letra B Ya el amortiguador El que absorbe Estos rebotes Las fallas Del camino ¿Cierto? Entonces cuando están gastados Ya el vehículo Va a rebotar Mucho más Vamos a pasar A lo mejor un bache Y el vehículo Va a quedar rebotando En vez de absorber El amortiguador Va a quedar Rebotando Ahí se ve Cuando un amortiguador Está malo Treinta y uno ¿Cuál de las siguientes Afirmaciones Son verdaderas En relación Al cambio de aceite De un vehículo Dice Si el cambio de aceite No se realiza con frecuencia Estipulado por el fabricante El motor se desgastará Si se realiza El cambio de aceite Con mayor frecuencia Al estipulado por los fabricantes El sistema de lubricación Aumentará el rozamiento Los cambios de aceite Son mayormente innecesarios Salvo cuando falla el filtro Ah, me dice Camila, Alexis, Olivia, Lilian, Lorena Dicen que es la A Ya si nosotros no realizamos Un cambio de aceite Cuando corresponde Va a aumentar El rozamiento Del motor ¿Cierto? Las piezas móviles Van a rozar cada vez más Y van a sufrir Mayor desgaste Ya en estas preguntas Siempre Hay que Guiarse Cuando diga Estipulado por el fabricante O lo que recomienda el fabricante Mayormente Esa es la correcta En este caso Si el cambio de aceite No se realiza con frecuencia Estipulado por el fabricante El motor se desgastará Más Treinta y dos Si sube la temperatura Del motor Ello puede ser consecuencia De Filtro de aire tapado Una falla en la bomba de agua Exceso de nivel de agua Si sube la temperatura Del motor Podría ser consecuencia De Filtro de aire tapado Una falla De la bomba de agua Exceso Del nivel de agua B dice Priscila Lorena Sandra Camila Lilian Dicen que es la B Una falla De la bomba de agua Claro Que la bomba de agua Es la que impulsa el agua ¿Cierto? Por todo Para que circule Por el vehículo Si falla la bomba de agua El agua no va a circular Como corresponde Por todos Los 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 conductos ¿Cierto? Para ir enfriando el vehículo Entonces Lo más probable Es que suba la temperatura Del motor También tenemos Otros Otros motivos Por los cuales puede subir La temperatura ¿Cierto? Un sistema obstruido Falla el termostato Falla de la correa Del electroventilador Muchas cosas más Pero en este caso Sería una falla De la bomba de agua Treinta y tres Usted no debe virar en U En las intersecciones de calles Caminos o pasos peatonales B En zonas rurales Y C Donde la señalización O demarcación Lo permita Donde no debemos virar en U La A me dice Camila Olivia Janina Priscila Elizabeth Lilian Dicen que es la A Paz Luis Norma En las intersecciones Obviamente En calles En cruces O intersecciones Caminos Y pasos peatonales Ya No se debe virar en U Ahí Entonces Como ustedes dicen Sería la A Correcta Al conducir un vehículo De noche Por un camino con lluvia ¿Cuál es la distancia Que debería llevarse Con el vehículo Que va adelante De noche Con un camino con lluvia O sea Estamos hablando De circunstancias especiales Ya Clima adverso A el doble De lo que sería En condiciones normales B Ninguna de las mencionadas Y C El triple De lo que sería En condiciones normales Ya Como dice ahí Jackson Sandra Paz Priscila Olivia Lilian Janina Alexis Sería la A Al doble Que sería En condiciones normales Ya Debemos aumentar Al doble Ya Con hielo Y nieve También puede ser Al doble Pero Dice también El libro El conductor Que Por ejemplo Con hielo Puede aumentar Hasta diez veces Tu distancia De tensión Imagínate Hasta diez veces Puede aumentar Tu distancia De detención Entonces Si puedes hacerlo A más del doble Sería mucho más Ya Obviamente Es más peligroso Con hielo Podemos tener Cero contacto Con la calzada Con los neumáticos O sea Cero adherencia Y Uno es cosa de mirar De repente Yo he visto No sé Me ha tocado también Como yo he trabajado Mucho tiempo Conductor Andado mucho tiempo En la calle Y me encontraba Con estas Con estas situaciones De lugares Muy sombridos Donde hay hielo En la mañana En la madrugada Por ejemplo Seis de la mañana Y he visto Cómo patinan los autos Cuando la gente Trata de frenar Y el auto Avanza 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 Como que incluso Toma más velocidad ¿Ya? Con hielo Puede ser Súper peligroso Por eso que dice Como bien dice El libro del conductor Que puede aumentar Hasta 10 veces Nuestra distancia de tensión O sea Si yo me demoro O sea Voy a demorarme 10 metros En En detenerme Con hielo Pueden ser hasta 100 Imagínense Entonces ahí Con hielo Y con nieve Tenemos que tener Mucha precaución ¿Ya? Entonces esta sería La correcta 35 ¿Por qué se recomienda Conducir lentamente Y mantener la marcha Más alta posible Cuando hay nieve? Para evitar así Que las ruedas Del vehículo patinen Para dejar disponible La marcha baja En caso de que Las ruedas patinen Para tener Una menor adherencia De las ruedas ¿Ya? Acá en este caso Por ejemplo ¿Por qué conduciríamos Con la marcha Más alta posible? ¿Ya? Para evitar Tener tanta tracción En las ruedas Para que las ruedas No tengan tanta fuerza No giren tan rápido Ya obviamente Si yo pongo primera Y acelero Muy fuerte Las ruedas Pueden patinar Y obviamente Puede patinar El vehículo Se me puede arrancar O se puede enterrar También Entonces acá Tenemos que llevar La marcha Más alta posible No sé Si yo voy a 10 km por hora No voy a pasar la segunda Si aumento a 15 Por ejemplo Irme en tercera ¿Ya? No voy a ir en marchas Tan bajas Por ejemplo No voy a ir en segunda A 30 O en primera A 20 km por hora ¿Ya? Tampoco quiere decir Que me voy a ir a quinta A 10 km por hora No se puede Entonces La respuesta correcta En este caso Sería para evitar Que las ruedas patinen ¿Ya? Por eso Voy a conducir lentamente Y a mantener La marcha Más alta posible ¿Ya? La más alta Por eso dice La marcha Más alta posible La que me aguante El vehículo ¿Ya? Entonces Sería la letra A Corregimos Y esa sería La correcta Ya siempre Cuando aparezca Esta pregunta Con hielo O nieve Tenemos que utilizar La marcha Más alta posible Obviamente Evitar las aceleraciones Bruscas ¿Ya? Dijo Dice Jessica La 14 No me queda clara Vamos a ver La 14 Ahí está Dice Que cuando dos vehículos Llegan a un cruce Ya no siempre de frente Sino que puede venir Desde acá ¿Ya? Cuando dos vehículos Llegan a un cruce Y van a cruzarse Obviamente ¿Quién debe ceder El derecho preferente De paso? ¿Ya? Supongamos que este vehículo Viene desde acá ¿Quién debe ceder El derecho preferente De paso? Siempre el derecho preferente De paso Lo va a tener El que aparece Por la derecha ¿Ya? El que aparece Por la derecha De este caso Si acá viene Es un vehículo Desde aquí Desde ahí El que tendría El derecho preferente De paso Sería el vehículo azul El auto azul Porque él aparece Desde la derecha ¿Ya? Por eso que la pregunta Dice ¿Quién debe ceder El paso? El que debe ceder El paso El que se acerca Al cruce Por la izquierda Del otro O sea El que aparezca Por acá Por ahí Cedería el paso ¿Ya? Eso quiere decir Ya espero Que le hayan quedado Claras las preguntas Que le haya servido Alguna pregunta Que no tenían clara Lo mejor O alguna Alguna parte Que no tengan Que no hayan tenido clara Que les haya quedado Un poquito mejor Más Que hayan sacado Sus dudas Y que les Haya servido El que no El que no conoce Mucho las preguntas O al que le costó Mucho una pregunta Le haya sacado Algún pantallazo O algo Así que Nos estaríamos viendo En un ratito En unos 5 10 minutitos Y vamos Hoy día nos toca La segunda parte Del libro El conductor Ya que creo Que es Principios de la conducción ¿Ya? Profesor ¿Cuánto por ciento Se recomienda Dar la prueba? Nosotros recomendamos Un 90% A más de un 90% ¿Ya? Nos vemos en un rato Entonces en la siguiente clase Que estén bien ¡Gracias!